Arranca el partido, arranca la jornada 3 Recibe María Pérez en la posición de pívote Cuidado que se equivoca Autopase de Kunda Nanji Viene Kunda Nanji, le pega abajo su Jastres Es muy rápida Kunda Nanji Viene otra vez el Madrid, tira el desmarque Lucía Pardo Sigue Laurita Domínguez con la pelota Llega a la frontal del área, se vuelve Y juega para Karen Naraya 3 cuartos, le pega abajo, fuera Segunda jugada para el Madrid Un poquito dormido el Sevilla 3 cuartos, Aida Estevez prueba el disparo Madre mía, fuera Cuarto de hora totalmente del Madrid Primer cuarto de hora, Pedro Karen Naraya por dentro En la pared con Aida Estevez juega el Madrid 3 cuartos, otra apertura para Pinillos dentro del área El pase, Kunda Nanji Ahí vemos el centro de la derecha El despeje del Sevilla Un pivote y dos interiores Cuidado al pase, filtrado Aida dentro del área Para Kunda Nanji Llega a Rayagol Mete el segundo Marca el Madrid El segundo, minuto 29 Tiempo para el cooling break La banda izquierda La subida de Ross Ottermin Se la pide otra vez Gema Gema con Martín Prieto Frontal del área Aquí puede liarla al Sevilla El tiro de Martín Arriba Ocasión del Sevilla En este tramo final del partido Martín Prieto sigue con el ataque El Sevilla Pico del área Se va muy bien Martín Se busca el hueco El tiro El rechace Isma Larguero Y Débora con María Pérez Quedan 30 segundos de la primera parte Cuidado con Kunda Nanji Que va a robar Se la lleva Kunda Nanji Cuidado, cuidado Llega dentro del área Kunda Nanji Gol Quema la primera parte del equipo 0-3 Que la recupera el Sevilla Clara Balón para Martín Clara con Tony Payne Aquí viene Tony dentro del área El tiro Gol 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 del Sevilla Que bien lo hizo el equipo de Cristian Toro A la frontal jugó rápido Dos jugadoras Aunque ahora la pierda Tere Balón Cuidado que está sola Itzi Arpinillos Entra dentro del área Le pega Gol Tenía mucho fútbol Falta a favor del Madrid Que ya pone en juego Aida Tocando con Pinillos Aldi Presiona al Sevilla La puede robar Isma La puede robar Isma Y la roba Aquí viene Isma Gavarro Le pega Al palo Y qué lástima Porque eso es de esos goles Que ahora sí necesita el equipo Balón largo para Kunda Nanji No puede ser Se planta Kunda Nanji Dentro del área Recorte de Kunda Nanji Gol Sevilla 1 Madrid 5 Y final del partido Se acaba el encuentro Si no Tiete